Pues eso es lo que iba a comentar Adolfo, es que empieza a ser ese momento en el cual quizás hay algo de fatiga en los jugadores del Betis, vamos a ver, buen pase, buen pase Joaquín Oliveira, golpea a Oliveira, gol del Betis Marca Oliveira la enésima oportunidad, el balón de Joaquín Oliveira en perpendicular a la portería y con la pierna derecha le adelanta al Betis, 0-1, ha costado una barbaridad Sí, uno de esos balones, de los muchos balones que ha recibido Joaquín en la primera mitad pero que no los estaba recibiendo en esta segunda parte, un buen pase interior buscando el espacio entre los dos centrales, ahí se incorpora muy bien Oliveira que según le llega la pelota la mete al palo pegadita, esto era imposible